hola como estan chicos y chicas hijos de su mamá espero que cumplan la cuarentona para que el malvado virus no les toque y no olviden que los que dan like y se suscriben antes que empiece el video son buenos hijos de su mamá así que dan like la mejor app para android 2020 número 10 y oble tv, samfest, tren y todas las personas en algún momento de nuestra vida queremos ver nuestras películas mas infantiles bueno si eres un niño como yo también miras de viejo y nos molesta mucho que cuando queremos ver encontramos por partes el video se corta en la parte mas importante o tambien son de pago y si no tienes un dinerio por ahi puedes mas chavar o que fans de los simpson ¿alguien tiene cambio de un boton? jajajaja asi que no te preocupes porque aquí doble tv te ofrece programas populares como lego city, choque de clanes, tal kitong, ladyby, pocoyo y mas y transmite todo lo que quieres ver cuando quieras sin tarifas ocultas sin registrarse y sin pago necesario ah caray, eso si me interesa eh hay mas, miras episodios ilimitados y series completas a pedido número 9, you can, perfect si eres de las personas que te gusta tomarte fotos y compartir en las redes sociales espero que quieres salir en la foto guapo o guapa pero por mas que te tomas muchas fotos no te gusta como sales usaste apps que no brindan lo que prometen y ya no sabes como hacerlo tu tranquilo pues hoy te muestro esta app donde ofrece una completa edicion de foto y camara de belleza es hermosa para que salgas en la foto como todo un modelo de revista play ball bueno quise decir la revista de va a pasar ademas cumple funciones de decorar tu pics, fotos, selfies en tiempo real con camara de belleza editar fotos que completan herramientas y entre otras cosas mas a veces con las tantas descargas que hacemos de aplicaciones o juegos se lleno la memoria de nuestro celular hasta que se hizo lento y esto nos molesto mucho pues ya no podiamos jugar nuestros juegos como antes o pensamos botar a la basura a nuestro móvil o cambialo por otro pero hoy te muestro la solución con la mejor app limpiadora de memoria y acelerador de velocidad es lo que estas buscando es una aplicación simple y ligera que hará que tu dispositivo se sienta bien eliminando todos los archivos desde caché que nos sirven y detengas las aplicaciones que ralentizan el dispositivo que buen servicio ademas funciona como enfriador de CPU para que tu celular no explosione como una bomba numero 7 Shazam sabemos que a todos nos gusta las musicas pues si no eres raro donde hay musicas para todos los gustos desde las mas calmadas que dan tranquilidad y sueño escucharla hasta musicas que hacen temblar la casa que hacen mover el cuerpo como una licuadora pero en algunos momentos cuando escuchamos por ahi una musica que nos gusta queremos saber como se llama para descargarlo pero a veces el desgraciado que escucha no quiere decirnos desgraciado y no sabemos como encontrarlo tu tranquilo pues hoy te presento la mejor aplicación para identificar cualquier canción en segundos con solo hacerte hacerle escuchar el sonido a tu móvil con la aplicación y listo podrás saber por por ende descargar la musica que te gusten hasta acá el video de hoy yo soy Angeloso y conmigo sera hasta la proxima oportunidad ¡Hasta la próxima!